Buenas noches, buenas noches, buenas noches y bienvenido a todo en mi tiempo. Un espacio que es para criticar toda la piel de sandés e imbecilidades que existen en el mundo cotidiano actual de hoy mismo ahora que pasa ahora en este mundo ahora reinao. Una de las cosas que a mí me tiene mal a cachimba y en tierra son la gente que ama el trabajo. Los más trabajadores que nadie. Esa que son esa gente que le piden a la vida que solo deje un trabajo. ¿Qué cosa es un buen trabajo? Partidas normales. Que te paguen 10 pesos la hora. Ese trabajo es una porquería. 15 pesos la hora, otra porquería. 25, 50, basura. El único trabajo que es bueno es aquel donde te pagan 500 pesos la hora. Y ese trabajo no lo tiene nadie. Trabajaste una semana, cogiste tus 500 pesos y te fuiste para la casa y se acabó. Eso sí es un trabajo. No me hablen a mí porquería ni nada de eso. No, ese trabajo es noble ese. El trabajo cansa. Partidas imbéciles. Noblecen y entroblecen. Yo nunca he visto un noble trabajando. El otro día, miren esto, el otro día me llevó un sobrino hace como dos meses de Cuba y me llama y me dice, Tío, felicítame que conseguí mi primer full time. Haznos mal. No quieres que te felicites porque te quedas todo el resto de tu vida trabajando. A una persona solo puede felicitar por tres cosas. Una, cuando se gana la loto. Dos, cuando monta un buen negocio o cuando reciba una herencia. A partir de imbéciles. Otro que me tienen a mí bastante encabronado. Solo que dicen, ay Dios, dame salud para trabajar y mantener a mi familia. No, coño. Dame salud para poder vacilar y pasarme el resto del año viajando. Eso sí que es vida. No meterse trabajando. 355 días del año para después luego disfrutar los 10 días que te quedan. Eso no es vida. Eso es esclavitud con vacaciones normales. El mundo está al revés, chicos. Los días laborales debieran ser dos días y los otros cinco días restantes fin de semana. La jornada laboral de hoy es de ocho horas. No está para trabajar. Y media hora para comer. Debería ser al revés. Media hora de trabajo y ocho para comer. Eso sí es vida. No la mierda que tenemos ahora, chicos. Yo mismo me pasé 50 años trabajando para poder retirarme. Para poder empezar a viajar el mundo a los sesenta y ocho años. Y resulta ser que desde que tengo sesenta y ocho años a donde uno que he viajado ha sido al hospital dos veces por semana. ¡Abajo de trabajo! ¡Viva la vagancia! Y el próximo, el próximo que a mí me venga a decir que el trabajo es noblece. Yo voy a meter una clase de tramponazo, otro botón, otro botón de tronco de oreja. Parte anormales. Son unos imbéciles. Son unos estúpidos. Que si el trabajo da fruto. Que trabajen los ámboles. Que si el trabajo crece. Que trabajen igual si no. El trabajo es noblece. Y para el estrés ya encontré. Un, dos, tres. TN3. Y para el estrés ya encontré.